Transmite LRA1 Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisor a Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país directamente desde la Casa de Gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 83. El Estado Mayor Conjunto comunica que a fin de mantener una acción permanente sobre el enemigo para impedir que refuerce o consolide su posición en Puerto San Carlos, en el día de la fecha 23 de mayo de 1982, se han realizado incursiones aéreas cuyos resultados están en proceso de evaluación. Se reitera el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 83. El Estado Mayor Conjunto comunica que a fin de mantener una acción permanente sobre el enemigo para impedir que refuerce o consolide su posición en Puerto San Carlos, en el día de la fecha 23 de mayo de 1982, se han realizado incursiones aéreas cuyos resultados están en proceso de evaluación. Directamente desde la Casa de Gobierno, ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisor a Color, y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión del país, las que a partir de este momento continúan con la difusión de sus respectivos programas.